Hola que tal, un cordial saludo para todos y bueno en esta ocasión vamos a realizar el mantenimiento preventivo de nuestro sistema operativo Windows 10 sin necesidad de recurrir a otros programas lo primero que vamos a hacer es eliminar los archivos temporales para ello oprimimos la tecla Windows más R o si lo prefieren pueden ir al botón de inicio de Windows 10 y escribir ejecutar damos clic y también podemos acceder a esta ventana una vez accedido a esta ventana lo que vamos a hacer es escribir porcentaje TEM porcentaje escriben esto y le damos en aceptar aquí vamos a encontrar la lista de todos los archivos temporales estos archivos no los necesitamos así que voy a seleccionarlos todos oprimiendo la tecla CTRL más E se puede oprimir todo y luego oprimimos la tecla suprimir o le damos clic derecho, eliminar damos que sí hacer esto para todos los elementos y damos clic en continuar algunos archivos no se pueden eliminar porque están siendo utilizados así que le vamos a dar en omitir muy bien estos archivos no se los puede eliminar porque son los que estoy utilizando para grabar este tutorial ya podemos cerrar aquí si lo prefieren aquí vamos y vaciamos la papelera aunque eso lo podemos hacer en otro paso bueno ya eliminamos los archivos temporales ahora lo que vamos a ir nos vamos a ir al visor de eventos vamos a darle clic al botón de inicio y vamos a escribir visor y aquí nos aparece visor de eventos damos clic ya estamos aquí en esta ventana ahora lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta registros de windows desplegamos vamos a dar clic aquí en aplicación vamos a dar clic derecho y vamos a vaciar registro esperamos que esto puede tardar algunos segundos muy bien nos aparece esta ventana y vamos a dar clic donde dice borrar repetimos este procedimiento con los demás archivos damos clic derecho hacia registro borrar lo mismo hacemos con el siguiente con el siguiente con el siguiente muy bien ya hemos eliminado todos los registros ahora si nos vamos a cerrar esta ventana muy bien ahora nos vamos a nuestro explorador de windows nos situamos en el disco local C o perdón en equipo damos clic derecho propiedades nos situamos en el disco local C vamos a darle clic derecho vamos a propiedades y una vez estando aquí vamos donde dice liberar espacio aquí debemos esperar algunos minutos a este suele tardar un poco bueno una vez terminado el análisis lo que vamos a hacer es seleccionar todas estas opciones vamos a seleccionarlas todas y aquí nos dice acá abajo nos dice el espacio que se va a recuperar en mi caso son 28,3 MB y luego de esto vamos aquí donde dice limpiar archivos del sistema damos clic esperamos que haga la limpieza bueno una vez terminado nos aparecerá otra ventana en la cual debemos seleccionar todas las opciones y damos clic aquí donde dice aceptar damos clic donde dice eliminar archivos y procederá a hacer la eliminación bien una vez terminado podemos dar clic en aceptar y ahora como último paso opcional podemos hacer una desfragmentación de nuestro disco con el objetivo de que los archivos se organicen y así pueda ser más rápida la ejecución de los programas nos vamos al botón de inicio y vamos a escribir desfragmentador desfragmentador y nos aparecerá la opción desfragmentar y optimizar unidades damos clic y aquí podemos ver las unidades que nosotros podemos desfragmentar para ello les aconsejo desfragmentar la unidad C para que nuestro sistema operativo fluya de una manera mucho más óptima para ello vamos a seleccionar la unidad y damos clic en analizar esperamos que analice la unidad una vez terminado el análisis podemos optimizar nuestra unidad para ello damos clic en optimizar vamos a seleccionar Como pueden observar, después del análisis, se siguen una serie de pasos donde los archivos serán reubicados y organizados en el disco duro. Una vez terminado la unidad C, podemos hacer lo mismo con la unidad G o las unidades que ustedes tengan en su disco duro. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que este tutorial les haya servido. Espero que se suscriban a mi canal, comenten, denle like y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.